Nosotros teníamos un problema importante a la hora de encontrar mano de obra eficiente y cualificada. Entonces Amadeo, al informarse sobre los robots Lely, pues él vio que las vacas iban por sí solas a ordeñarse. Estamos aquí en Tamarice de Litera, en la provincia de Huesca, en Aragón, y os voy a enseñar mi explotación. En la actualidad tenemos unos 600 animales, de los cuales 335 son vacas que están en ordeño. Disponemos de 5 robots Lely Astronawa 5. En el día de hoy producimos unos 13.000 kilos de leche al día, que supone unos 39 litros de media. Nosotros veníamos de ordeñar en una sala de ordeño, una 2x8. Se nos quedaba ya un poco pequeña y anticuada y quería comprar una usada o alguna cosa por ahí. Vi un anuncio que había una sala de ordeño en venta y digo voy a llamar, a ver, se veía muy bien, una sala grande. Y me salió una persona y me dijo, dice sí, sí, está disponible. Y digo, ¿por qué la cambió esto? Y dice, no, le hemos puesto 10 robots de ordeño. Entonces me dijo, mírate lo de los robots tú también. Entonces empezó mi curiosidad por los robots y los siguientes días tuvimos un contacto con los de Lely y empezamos ya a hablar de la robotización. Y bueno, empecé poniendo un robot porque tenía un poco de dudas en mi explotación, si se adaptaría, tal. Y en un plazo de 10 meses ya tenía puestos los 5 hasta hoy. Y la verdad es que muy bien y súper contento, vamos. Estoy con Amadeo Vilalta y vamos a comentar los datos viendo el Lely Horizon. Estás haciendo casi 13.000 litros de leche con solo dos personas de mano de obra. Pues sí, estamos yo y otro, pero bueno, hay una persona de baja y estoy buscando uno ahora. Aunque estés buscando una persona más, manejar una granja de 13.000 litros de leche diarios con tres personas es de una eficiencia absoluta. Es que se trata de ser lo más eficiente posible. Pero también se trata de tener bien a las vacas. Y en tu granja se observan todos los elementos de Cow Comfort. Este es el fruto de poner los robots en tráfico libre, las vacas tranquilas, la cama de arena muy cómoda. Y este es el resultado, dejar las vacas a su aire. Si nosotros cogemos las vacas y las llevamos a ordeñar a una sala con robots, nos va a hacer falta mucha más gente que en nuestro sistema en tráfico libre. En otro sistema vamos a encontrar que necesitamos mano de obra para llevar vacas a ordeñar, para traerlas, para trabajar con las máquinas cuando aquí vemos que no hace falta. Porque van a estar más tiempo descansando, van a hacer lo que ellas quieren. En este caso van a estar comiendo una vaca, la mayoría tumbando y otras ordeñándose. Sin el requerimiento de mano de obra. Esto lo hacen solas. Nosotros teníamos un problema importante a la hora de encontrar mano de obra eficiente y cualificada. Entonces Amadeo, al informarse sobre los robots Lely, él vio que las vacas iban por sí solas a ordeñarse. Tenían el tráfico libre. Eso a nosotros nos ha supuesto una gran mejora en calidad de vida para nosotros. Las vacas van mucho mejor. Estaban en la sala de espera, estaban mucho rato. Ahora ves que van ellas por sí solas. Van súper bien. Están tranquilas, comen bien. Yo creo que es un sistema muy eficaz el de los robots en la grasa. Y además el rendimiento es mucho mejor. Producimos más leche. Como nos dicen los de Lely, es llevar el ordeño a las vacas, no las vacas a los ordeños. Hemos visto una mejora notable en la incidencia de cojeras, una mejora radical en el área de fertilidad, también en el área de calidad de leche mamitis, con lo cual podemos hablar de que hay un antes y un después en esta explotación desde que los robots Lely están en activo. El sistema que defendemos de tráfico libre de los robots con áreas de separación lo que consiste es que nuestro tiempo lo empleemos con las vacas que requieren emplearlo. Por eso disponemos de áreas de separación de manera que para estos animales que están en lote de producción pasan desapercibidos para nosotros. Aquí no empleamos nuestro tiempo. Lo vamos a emplear en el área de separación que tenemos detrás del robot, donde haremos el trabajo con ellas. O sea, sean celos, sean patas, sean inseminar, sea tratar, me da igual. Todo ese tipo de trabajo lo hacemos allá. Obstipizamos al máximo el tiempo de trabajo en la granja. Gracias a esto, aquí, en este grupo principal, lo que haríamos era emplear un minuto por vaca y día. No empleamos más tiempo. El resto siempre va a estar focalizado detrás del robot. A mis espaldas podemos ver una zona con cama caliente, donde están las, digamos, el área de separación, donde están las vacas recién paridas o vacas con el tratamiento, vacas enfermas. Disponen fácil acceso al robot. Cuando ellas ya estén en el estado óptimo, cuando vayan a la siguiente vez a ordeñar, las podrá derivar a la zona de producción. Mientras tanto, hasta que estos animales no alcancen el momento óptimo, estén en buen estado, van a estar en esta zona, disponen de cama limpia, buena cama, disponen de comida y también de agua. Y acceso al robot las 24 horas. Un antes y un después y un trabajo cada vez más profesional, lo cual es de agradecer.